Señores, el maratón de Miami, ¿saben lo que me pasó a mí ahora que estoy viviendo en el área del centro de Miami? A las 5 y media de la mañana me despertaron con música de un DJ tocando a todo dar cuando era de noche y estuvo tocando hasta las 11 de la mañana. Y la gente del maratón no iban a pasar por ahí como hasta las 9 de la mañana. Pero qué aburrido Raúl, el domingo. Aburrido 5 y media de la mañana. Que me están preso al que le dio el permiso para eso. ¿Qué tú haces durmiendo esa hora, Raúl? A las 5 y media de la mañana un domingo. Que es domingo. Por favor. El DJ quería poner música.